Más de 100 alumnos acompañados de sus profesores y directores han compartido una jornada de trabajo en el Salón de Actos de la Delegación de Educación con el objetivo de poner en común sus proyectos de trabajo surgidos en el marco del programa de profundización de conocimientos denominado Profundiza. Han participado colegios de educación infantil y primaria de Verja, de Elegido, de Vera, también de Almería y de Laujar. El programa Profundiza está impulsado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ministerio de Educación y se dirige al alumnado de primaria, segundo y tercero ciclos y de educación secundaria obligatoria interesado en ampliar sus conocimientos fuera del horario escolar viernes por la tarde o sábados por la mañana. Así, al igual que existen otros programas de acompañamiento y extensión del tiempo escolar para alumnos que parten de una situación de desventaja, Profundiza se dirige a ese otro sector de escolares que destacan por su mayor capacidad, interés y motivación para aprender. Los grupos procedentes de diferentes puntos de la provincia han presentado sus investigaciones sobre temáticas tan variadas como la competencia digital, matemáticas, ciencias naturales, física y química, biología, simulaciones científicas, todos ellos funcionan como centros de referencia de grupos de trabajo e investigación que a juicio del delegado de educación han servido para aportar a los alumnos esas experiencias y oportunidades que permiten rendir al máximo que es la obligación de todos porque lo importante es esforzarse todo lo posible. El pasado curso escolar 2010-2011 fue el primero en el que este programa ha funcionado en los centros andaluces. En la provincia de Almería están ya funcionando 13 equipos de trabajo y cerca de 200 alumnos.